Hola, mi nombre es Juan Pedro Galeano y soy responsable de reputación y comunicación interna en Adif, una empresa pública española. Bueno, en primer lugar, gracias a Buro Benitas Business School por invitarme a impartir esta sesión y, por supuesto, gracias a ustedes por estar escuchándome y participando. Les voy a hablar de algunos aspectos relacionados con la gestión de las marcas y lo voy a hacer desde mi experiencia. Yo comencé mi carrera haciendo estudios de opinión, soy sociólogo y, posteriormente, fui adquiriendo responsabilidades relacionadas con la gestión de la marca, la reputación y la responsabilidad social. Voy a compartir con ustedes algunas ideas y algunas reflexiones fruto de esta experiencia. Bueno, en este índice lo que vemos es algunos de los temas que vamos a tratar, que les voy a ir relatando. En primer lugar, voy a hablar de la competitividad y cómo la marca puede aportar cosas interesantes para esa competitividad. También hablaremos de una pequeña historia sobre una marca, le he llamado venturas y desventuras de una marca, para, a partir de ahí, enlazar con los requisitos de una marca fuerte, los caminos para posicionar una marca, la investigación como herramienta útil para gestionar las marcas y algunas claves metodológicas al respecto. De entrada, es un hecho que las marcas están por todas partes, a nuestro alrededor y, nos guste o no, forman parte de nuestras vidas. Los profesionales de la comunicación tenemos como una de las principales responsabilidades y yo creo que también uno de los principales retos es gestionarlas para que generen valor para nuestras organizaciones, sean empresas u otro tipo de organizaciones. Las marcas hoy en día, desde luego, se han convertido en un activo crítico para competir y luego veremos también por qué motivo, sobre todo en algunos sectores. ¿Por qué se han convertido en un activo crítico? En primer lugar, porque los productos cada vez son más semejantes, se parecen más en calidad, en características funcionales y la marca se ha convertido en el factor fundamental de diferenciación. Nos podemos llegar a sentir identificados y conectados, por lo tanto, con una marca, con un producto difícilmente, o yo diría que incluso nunca. Esa conexión emocional es precisamente lo que va a producir una diferencia en nuestra oferta respecto a otras ofertas del mercado. En segundo lugar, las marcas son hoy más importantes que antes porque estamos en un entorno complejo, un entorno donde la incertidumbre y la desconfianza es creciente y en este contexto las marcas corporativas, si son reputadas, es decir, si son competentes, si son honestas, harán también que la empresa merezca confianza. En tercer lugar, también tenemos que tener en cuenta que hay nuevas exigencias en los ciudadanos y en los consumidores. Exigencias que han evolucionado en cuanto a las expectativas que tienen hacia las empresas con una tendencia a demandar cada vez con más insistencia comportamientos responsables respecto a la sociedad y respecto al medioambiente. Esto coloca a las marcas de empresa, estoy hablando sobre todo de marcas de empresa, más que de marcas de producto, ante el desafío de ser marcas ciudadanas capaces de generar valor para todos los grupos de interés, desde un modelo de negocio responsable y sostenible. Por todo ello, hoy en día es fundamental contar con marcas fuertes cuyas características veremos un poco más adelante. Bien, si estamos de acuerdo en que las marcas son un activo estratégico para competir y además que debemos gestionarlas para fortalecerlas, permítanme que les cuente una pequeña historia, un pequeño cuento sobre dos caminos que se nos presentan a la hora de construir marcas fuertes, para tomar decisiones que nos lleven a construir marcas fuertes. ¡Gracias! ¡Gracias!